Tremendo mensaje el que da este pastor a la iglesia de Dios. Quiero que estés muy atento porque sé que confrontará y edificará tu vida. Iglesia bendita del Señor. Te pregunto en este momento, ¿Quién es el que está guiando tu vida? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Qué sientes aquí adentro? ¿Qué sientes en tu espíritu? ¿Hacia dónde van tus deseos, tu inclinación? Porque yo voy a decirte algo a la luz de esta palabra. Que el hombre que está siendo guiado por el espíritu, siente asco por el pecado. Siente repugnancia por el pecado. Aborrece lo malo. Aborrece todo lo que Dios aborrece. Sea glorificado el nombre del Señor. Pero el que anda en la carne, dice Pablo, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Por eso es que usted va a ver que hay cristianos que todavía sienten deseo de irse a meter a un cine. De irse a una fiesta. De incorporar el mundo y meterlo a la iglesia. De no tener un cambio de vida. De seguir viviendo exactamente como vivían allá afuera en el mundo. ¿A qué se debe eso? ¿En qué consiste eso? En que está siendo falta en la iglesia una vida guiada por el espíritu. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, dice Pablo. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Y yo te voy a decir algo. El espíritu santo jamás, nunca te llevará fuera de la palabra. El espíritu santo siempre te guiará a la santidad. El espíritu santo siempre te llevará a que vivas una vida de oración. El espíritu santo siempre te guiará a una vida de obediencia. A tu pastor, a tus líderes, a la palabra, a una vida de humildad, a una vida de perdón, a una vida de misericordia, a una vida pura delante de Dios. A una vida íntegra. ¿Por qué razón? Porque se tiene que cumplir lo que dice este libro bendito. Dice Pablo, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Es imposible, imposible que una persona que esté viviendo en la carne, quiera vivir en el espíritu. Es imposible que una persona que anda en la carne, quiera vivir en santidad. Por eso, es por eso, escúchame iglesia bendita del Señor Jesucristo. Es por eso que tenemos tantas iglesias liberales. Es por eso que tenemos tantas iglesias carnales. Es por eso que tenemos una iglesia muerta, una iglesia vacía, una iglesia insípida, una iglesia que no ora, una iglesia que no se consagra, una iglesia que no está viviendo en santidad. ¿A qué se debe eso? Porque es imposible, imposible. Aleluya. Que los que son de la carne, piensen en las cosas del espíritu. Es imposible. Es por eso que hoy quiero pedirte encarecidamente en el amor de Dios. Déjate guiar por el Espíritu. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Iglesia, escúchame. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de engaño, tiempos de mentira, de falsedad, de ministros que han caído en pecado y siguen pastoreando la iglesia. De predicadores que llevan una doble vida, de evangelistas que salen de un lugar a otro y en los hoteles meten mujeres para vivir con ellas. ¿Qué tiempos más difíciles estamos viviendo? ¿A qué se debe todo eso? ¿A qué hemos dejado de ser guiados por el Espíritu? Y estamos viviendo en la carne. Y el apóstol Pablo, aleluya, con el poder de la palabra de Dios, desenmascara y dice, porque el ocuparse de la, perdón, verso 5. Porque los que son de la carne, dice Pablo, piensan en las cosas de la carne. Busque un cristiano carnal y él solo habla de dinero, de mujeres, de placeres, de entretenimientos. Solo de cosas carnales, porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. De lo que tú cargas dentro, eso es lo que se te salta siempre por la boca. Por eso dice Pablo, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Un espiritual, piensa en el Espíritu. Un espiritual quiere hablar de Dios. Un espiritual lo ofenden y él no ofende a nadie. A un espiritual lo critican y él no critica a nadie. Un espiritual no insulta a través de las redes sociales. Un espiritual tiene una boca santa. Limpia. Un espiritual es un hombre que ora por los demás. Un espiritual busca la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Un espiritual no hay que obligarlo a ser cristiano. Un espiritual no hay que evangelizarlo para que venga a la iglesia. Él viene a la iglesia con alegría y dice una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y hay gente, el carnal, ¿sabe qué dice? ¿Para qué tanto culto en la iglesia? Con el domingo suficiente. Te lo digo con amor. Ándase en la carne. Si anduvieras en el espíritu, entenderías las cosas de otra manera. ¿Por qué hay un decaimiento espiritual tan impresionante en la iglesia? ¿Por qué hay una indiferencia tan terrible dentro de la iglesia? ¿Por qué nadie llega a los cultos de oración? ¿Por qué los pastores convocan a la iglesia a orar y lo que llegan son dos, tres hermanitos? Y el resto de la iglesia todos se dedican a otras cosas, menos a buscar a Dios. ¿A qué se debe todo eso? Porque aquí dice Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Primero es mi casa, primero es mi carro, primero es mi cuenta bancaria, primero tengo que pagar mis deudas, primero es mi tarjeta de crédito, primero es todo lo demás. Y si acaso me queda tiempo, veré si puedo apartar un tiempo para Dios. ¿Sabes a qué se debe todo eso? Lo que dice aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Sé que duele esta palabra quizás, pero si oyes palabra de Dios te va a restaurar, te va a sanar, te va a levantar para la gloria de Dios. Más los que son del Espíritu, dice Pablo aquí, en las cosas del Espíritu. El que ande en el guiado por el Espíritu, piensa en las cosas espirituales. Primero es mi salvación, primero voy a vivir en santidad, voy a vivir en obediencia, voy a someterme a Dios. Es urgente, es urgente que la iglesia sea guiada por el Espíritu. Estamos en un momento crítico, estamos en un estado de emergencia. Estos mensajes tenemos que compartirlos, tenemos que enseñárselos a la iglesia. Las iglesias están repletas de gente carnal. Es impresionante la lucha que están teniendo los pastores hoy en día. En las iglesias usted ve pleitos, contiendas, envidias, divisiones, chismes, adulterios, fornicaciones, envidias de toda clase. Nadie se goza por ver a aquel hermano que está creciendo espiritualmente. Santo es el nombre del Señor. Sé que esta palabra ha sido de bendición para ti. Es tiempo de reflexionar, de tomar la posición que Dios quiere que tengamos como iglesia de Cristo. Ahora bien, déjanos tu opinión referente a este video en uno de los comentarios. Bendiciones.